Hola y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Selene y hoy te voy a estar mostrando cómo puedes hacer esta hermosa falda pareo o salida de baño en macramé. Voy a estar utilizando dos nudos básicos de macramé que son el nudo cuadrado y el nudo alondra. Es la segunda parte de un conjunto que estoy haciendo y si quieres ver cómo hacerlo pues te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario de este vídeo. Así que sin mucho más que añadir vamos a comenzar con este hermoso proyecto. Para hacer el conjunto del top que hemos hecho la semana pasada vamos a tomar cuatro tiras de 250 centímetros. Vamos a comenzar con estas cuatro tiras a hacer nudos cuadrados alternos de la misma forma que hemos empezado nuestro top de la semana pasada. Si no has visto ese vídeo te recomiendo de que vayas y lo veas. Te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y también te lo dejo por esta esquina de aquí arriba. De todas formas te voy a enseñar cómo vamos a hacer el patrón. Vamos entonces a comenzar a hacer un nudo cuadrado. Por ejemplo este sería nuestro primer nudo. Y ahora vamos a tomar las tiras de afuera y las vamos a pasar hacia el centro y a partir de aquí vamos a hacer otro nudo cuadrado. Y te lo voy a mostrar una vez más para que te quede muy clarito. Vamos a pasar las tiras de afuera hacia adentro por enfrente y aquí vamos a hacer otro nudo cuadrado. Más o menos vamos dejando un dedito de por medio. Esta va a ser la cinta con la que nos vamos a estar amarrando nuestra falda pareo. Digamos que este ya es el final de mi falda. Y para finalizarlo aquí lo que voy a hacer es una trenza. Primero te voy a enseñar la trenza y luego te explico. Vamos a hacer una trenza de espiga y entonces vamos a tomar las cuerdas de afuera y las vamos a pasar para adentro. Esta para adentro y esta para adentro de esta forma. Y vamos a continuar haciendo nuestra trenza. Pasamos todas las cuerdas hacia adentro de esta forma. Y así hasta finalizar. Esto mismo hice en el top, en la parte de donde se amarra el top, en la parte de arriba en el cuello. Eso creo que no lo he mostrado en el primer video. Ahora voy a estar trabajando con cuerdas de 160 cm. Y estas cuerdas las voy a estar montando justo entre cada agujerito que tenemos de nuestros nudos cuadrados. Entonces vamos a tomar puntas, vamos a juntarlas. Vamos a tomar el bucle. Lo vamos a pasar no por la primera cuerda de encima, sino por la de atrás. Vamos a pasar entonces la cuerda por detrás. Abrimos el bucle. Recuerda siempre sujetar las puntas con tus deditos. Pasamos la cuerda por ahí. Hacemos un nuevo alondra invertido y vamos a apretar. Una vez tenemos montadas todas nuestras cuerdas, vamos a comenzar a hacer nudos cuadrados alternos. Y esto debe ser muy fácil ya, porque ya se ha empezado a hacerlos aquí. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es que voy a tomar una tarjeta de referencia para poder utilizarla pues como separador para que todos mis nudos estén siempre a la misma distancia. Entonces voy a tomar mi tarjeta, la voy a poner justo aquí arriba, de esta forma. Y voy a pasar las cuerdas de los extremos hacia el centro. Y en este punto de aquí, las cuerdas del centro van a estar hacia afuera. Y ahora vamos a hacer un nudo cuadrado. Ya podemos sacar nuestra tarjetita. Y así vamos a hacer toda nuestra primera fila. Una vez hemos finalizado toda nuestra primera fila, vamos a hacer la segunda fila. Y para esto, vamos a tomar dos nudos cuadrados. Como ves aquí yo ya empecé. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar nuestra tarjetita y la vamos a poner justo enfrente de las dos cuerdas del centro. Vamos a pasar nuestras cuerdas de los extremos. Y como son nudos cuadrados alternos, vamos a estar trabajando con dos nudos cuadrados. Vamos a pasar entonces las cuerdas de afuera por enfrente. Y las que están en el centro, vamos a pasarla por fuera. Y aquí vamos a hacer nuestro siguiente nudo cuadrado. Y de esta forma vamos a hacer toda la segunda fila. Así vamos a continuar haciendo nuestro patrón. Vamos a la tercera fila ahora. Siempre igual. Tomamos nuestra tarjetita. Pasamos las cuerdas de los extremos hacia el centro. Y aquí vamos a hacer otro nudo cuadrado. Y si quisieses que tu falda fuese hasta abajo, pues simplemente tendrías que medir hasta donde quieres que llegue tu falda. Multiplicarlo por dos y siempre recuerda que vas a estar haciendo nudos cuadrados. Así que siempre vas a tener que hacer más o menos un cálculo de cuánto te está gastando tu nudo cuadrado. Para ver cuántos nudos cuadrados vas a hacer. Y luego eso, agregárselo a la falda. Yo voy a hacer un total de cuatro filas. Aquí llevo una, dos, tres. Vamos a hacer la cuarta. Una vez he finalizado mis cuatro filas, pues no me va a quedar más que cortar y emparejar mi falda. Para eso yo la doblo por mitad y luego la vuelvo a doblar por mitad. Intentando pues que queden siempre parejos mis cuerdas. Me voy a ir al final y voy a ver más o menos pues por dónde terminan la mayoría de las cuerdas. Y voy a cortar. Voy a cortar por ahí. Bueno y como ves, así de fácil es hacer un tipo, una falda tipo pareo o salida de baño. Está perfecta para ir a la playa o para ir a un festival. Espero que este tutorial te haya gustado. Ya sabes que se agradece siempre mucho un like, una suscripción al canal. Recomendar este video a alguien que le pueda venir bien. Y bueno, sin mucho más que añadir, pues nos vemos en el próximo video. Bye!